Bueno, ahora sí, buenas noches a todos. Vamos a comenzar. Espero que me estén escuchando todos muy bien. Quiero contarles un poquito, aunque seguramente les llegaron la invitación, cuál es el abordaje que voy a hacer en esta videoconferencia. Lo que voy a hacer es tomar algunas partes mínimas, digamos, de algunas enseñanzas del coaching ontológico, de liderazgo emocional y de coaching espiritual. Y lo que voy a hacer es ver cómo podemos, de algún modo, utilizar cada una de esas enseñanzas para ser felices. Esa es la finalidad de este taller. Hoy vamos a trabajar particularmente con aprendizajes, o lo que nosotros llamamos distinciones, de coaching ontológico algunas, dos de coaching ontológico, y de liderazgo emocional. Y mañana vamos a estar trabajando particularmente con coaching espiritual. Cada uno y absolutamente todas las cosas que les voy a estar mostrando, desde mi experiencia, absolutamente todas esas cosas son fundamentales para ser felices. Voy a hablar, voy a estar hablando, voy a hablar 10 lapsos de 10 minutos primero. Vamos a hacer un corte pequeño y vamos a abrir un espacio de preguntas y después vamos a seguir. La primera cuestión que quiero que veamos es el observador, ¿sí? El coaching ontológico plantea, tomándolo de Humberto Maturana, que es un biólogo chileno, va a plantear que los seres humanos no tenemos acceso a la realidad, o sea, no sabemos cómo son las cosas. Todos sabemos que de hecho los seres humanos, y es esto lo que va a tomar el coaching de Maturana, los seres humanos no tenemos los mecanismos biológicos para poder acceder a la realidad. Ustedes saben, por ejemplo, que los animales escuchan sonidos, por ejemplo, los perros escuchan sonidos que nosotros no, que hay determinadas ondas que sin aparatos nosotros, a las que nosotros, por ejemplo, no tenemos acceso, y lo mismo con ciertos colores. Entonces, el primer planteo del coaching ontológico, uno de los primeros planteos del coaching ontológico, es que los seres humanos no tenemos acceso a la realidad. Este dibujito que yo les puse en el PowerPoint, que se llama Diagrama de Kenia, es un diagrama que han llevado dos antropólogos por distintas comunidades, y fueron preguntándole a la gente de las comunidades qué veían en esto. Yo les pregunto a ustedes, antes de avanzar, qué ven ustedes en esta figura que yo les puse aquí. ¿Ahí me escuchan, Liliana? Les pido que, por favor, me escriban a ver qué es lo que están viendo en esta figura. ¿Ahí me escuchan? Lo que les digo es que si les sale la voz cortada, que, por favor, se fijen que cierren todo, todos los programas que solamente dejen abierta la sala de la conferencia, y si ven que tienen mucho problema, que salgan y vuelvan a ingresar. Bueno, buenísimo. Bueno, gente, a ver, Rocío, gente atrapada en un lugar. Cristina dice, un niño y un adulto en una ventana. Adriana, a mí también, me llegan de contado, a ver. Dos paredes, un techo y una ventana y dos personas. Elizabeth. Bueno, fíjense, los que tienen problemas con el audio, por favor, lo que les digo, de cerrar todos los programas, y si no salen y vuelven a entrar, por favor. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? A ver, voy a acercar más el micrófono, chicos. A ver, ¿ahí sí me escuchan bien? Dos personas adentro o afuera de una suerte de galpón. Bueno, perfecto. En líneas generales, miren, en líneas generales, buenísimo, bueno. Bárbaro, Ana. La visión desde un solo ángulo. Bueno, vamos a ver un momento. En líneas generales, todos nosotros que estamos adentro de esta misma cultura occidental, y dentro, sí, compartimos, dentro de todo, lugares con cierta similitud, vemos todos lo mismo, ¿sí? En líneas generales vemos una habitación, algunas veces la gente dice que puede ser una cárcel, puede ser una esquina, está bien, pero en líneas generales nosotros, más o menos, buenísimo, divina, más o menos, compartimos una percepción, ¿sí? Cuando estos antropólogos llevaron este diagrama a Kenia, ¿sí? En Kenia los árboles no tienen follaje por el clima, y la gente va a lavar la ropa al río, ¿sí? Cuando estos antropólogos llevaron esta imagen a Kenia, los kenianos veían que eran dos personas que llevaban el paquete de ropa, iban con el paquete de ropa a lavar. Esta gente discutía, buenísimo, Adriana, esta gente discutía, ¿sí? La discusión era si estas personas iban a lavar la ropa, ¿sí? Lo cual hacía que ese paquete de ropa esté más lejos, ¿sí? O si no, algunos decían que el paquete estaba muy cerca de la cabeza, por el peso, que la ropa estaba mojada, entonces que volvían de lavar la ropa. ¿Está bien? Lo que yo quiero tomar... A ver, un minuto. ¿Están todos escuchándome bien? Ahí. A ver, ahí me están escuchando bien. Bueno, ahí me escuchan mejor. ¿Sí? Bueno, chicos, a los que se les entrecortan, fíjense, por favor, de cerrar el programa, ¿está bien? De cerrar cualquier programa que tengan abierto, y si no, salgan de la sala y vuelvan a ingresar, por favor. ¿Sí? Volviendo a lo que les estaba diciendo, entonces, yo voy a tomar esta cuestión del observador. ¿Por qué? Porque una de las bases más importantes, ¿sí? Uno de los primeros pasos es podernos correr del espacio de la razón. ¿Sí? Muchísimas veces y muchos espacios de sufrimiento tienen que ver con defender la razón, sobre todo en esta cultura, ¿sí? Y sobre todo desde este pensamiento de esto, pienso, luego existo, en el que parece que lo que pensamos, en lo que pensamos se nos va a la vida. En defender nuestras ideas, ¿sí? Defendemos las ideas como si de algún modo esas ideas fueran nuestra propia vida. ¿Sí? Entonces, el primer punto que yo quiero mirar, el primer punto que quiero mirar, es el podernos abrir, lo primero que voy a necesitar aprender, es a poderme abrir a nuevas ideas. Antes de avanzar, les voy a leer un texto. Les estoy escribiendo a los que tienen problemas para ingresar. ¡Gracias!